Un grupo de 10 expertos en restauración emprende en Ecuador la titánica tarea de rescatar unos 33.000 libros de la época colonial, de gran riqueza patrimonial. El paso del tiempo y circunstancias como humedad, polvo, hongos y microorganismos han deteriorado la colección documental, por lo que se hace necesario un proyecto emergente que conserve estos libros de gruesas y añejas pastas, así como de frágiles y amarillentas páginas. El tesoro documental se encuentra en la Biblioteca Fray Ignacio de Quesada, del Convento de Santo Domingo, situado en el Centro Histórico de Quito. Es una colección de más o menos 33.000 libros, que van desde 1482 hasta inicios del siglo XX. Es una colección muy importante, variada, absolutamente variada, a pesar de que es una biblioteca conventual y era sobre todo direccionada a la formación de los sacerdotes dominicos. El proyecto está a cargo de la Fundación Conservarte Ecuador de la Nación Andina, con apoyo de la Fundación Príncipe Claus de Holanda y la Fundación Within de Estados Unidos, los cuales proporcionan ayuda financiera para la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. El proceso técnico de limpieza y conservación durará tres meses y es supervisado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura de Ecuador. En la biblioteca se encuentran libros de historia, filosofía, teología, cánticos corales, poesía, partituras y obras de jurisprudencia de los siglos XV, XVI y XVII. Veintiséis ejemplares son incunables, es decir, fueron impresos en el siglo XV. Una biblioteca conventual única, considerada una reliquia a nivel del patrimonio de la humanidad, hablamos de patrimonio documental, esta biblioteca es considerada como la que posee y atesora la mayor cantidad de libros coloniales de Sudamérica, es la biblioteca con mayor número de libros incunables del Ecuador. La colección cuenta además con manuscritos trazados por copistas, que según expertos podrían costar millones de dólares, por lo que fueron colocados en una caja fuerte. El libro que más llama la atención es una Biblia políglota, de 1640, escrita en siete idiomas, sirio, árabe, hebreo, latín, caldeo, griego y samaritano. El texto pesa 40 kilos y está encuadernado en madera con hojas de papel de trapo. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.